¡Dónde se me quedó! ¡Cierra, cierra eso! ¡Nixon! ¡Organícenme esta vaina! Señores, aquí en Desusos Show, un orgullo nacional. Una mujer talentosa, piloto, gastadora, de muchas carreras. Vive las carreras, pero no es taxista. Recibamos a la gran piloto con los vianas, ¡Bastiana Calderón! ¡Mira, todas mías, tranquila! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aplauso de pie para esta grande mujer! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Tan linda, todo bien puestecita! Me pongo más nerviosa aquí que cuando viene el carro. ¿Sí? ¡No, tranquila! ¡Bienvenida, Tasti! Te puedo decir, Tatiana, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sos bogostana? ¿Piloto de carreras? ¿De cuál fórmula? ¿De cuál categoría? ¿Tú eres piloto? De la Fórmula 2 y soy piloto de pruebas de Fórmula 1. ¡Guau! ¿Cuántas mujeres piloto de prueba hay en Fórmula 1, no? Ahorita estoy solo yo y, bueno, he sido la única durante muchos años. Entonces, si me la ponen ustedes difícil. ¡No, pero bravo! ¡Véanme, hombre! ¿Dónde entrenas? Yo empecé en el autódromo de Tocantinsipa y en 45 minutos de acá, pero vivo en Madrid porque todas las carreras son casi en Europa. Entonces, vamos, joder. Venga, yo pensé que estabas entrenando aquí en las calles con todos estos huecos. Esquive huecos. No, pido disculpas porque dije que Bogotá tenía muchos huecos. No, por favor. Bogotá no posee huecos. Los huecos poseen a Bogotá. Contanos cómo fue ese asmor por los carros. Frisabas los nueve años y ¿qué pasó? Mi hermana Paula me llevó una pista de alquiler de karts que había ahí en la 170 y compramos un turno de cinco minutos y me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Siempre he sido muy competitiva y me gusta hacer las cosas rapidito, sí. Rapidito, rapidito. Entonces, llegaste allá y dijiste, papi, a mí me encanta esto, mami, me encanta esto, cómprame un carro. ¿Cómo fue la cosa? Sí, o sea, me tocó convencer más que todo a mi mamá porque a ella le gustaba, ella intentó el tenis hasta que no pudo más y mi papá sí siempre ha sido fanático de los automóviles, de todo y fue más fácil de convencer, pero sí fue así, literalmente, papá, yo quiero un kart, y era justo cuando Juan Pablo Montoya estaba en Fórmula 1. Claro, toda Colombia despertaba a ver las carreras de Juan Pablo, los sábados hacían la... donde salía la full position, entonces todo el mundo estaba... ahí aprendió todo el mundo que era karts, que era zona de pis. Antes de eso no sabíamos nada. Entonces, hay que decirlo. O sea, popularmente, al gran Juan Pablo Montoya, quien mandó un saludo y un abrazo, a Juan, un aplauso para él, que abrió el camino, ¿cierto? Abrió el camino a mucha gente. A los 10 años, ganaste. ¿Cierto? Sí. Véame esta belleza. ¡Ay, qué 10 añitos! Me parezco, ¿no? Y ahí, ¿cómo fue esa carrera? Fue el campeonato nacional, y eran como 8 o 9 carreras por todo Colombia, y bueno, quedé como campeona nacional de aquí de Colombia. Ahí le ganaste muchos hombres. Todos eran hombres. ¿Y eso no ha sido difícil, abrirse campo? Mucho porque a ti te gustaría que una mujer te pasara y te humillara. Lo que pasa es que yo, como soy feminista, no tengo problema. Sí, es en serio. No tiene que ver con mujeres. A mí no me gustaría que nadie me humillara, ni sea hombre o mujer. O sea, más que todo eran los papás de los niños al principio, porque era, no puede ser, tiene que ser que el cart está trampeado, decían, entonces, a revisión siempre. ¿En serio? O sea, te mandaban a revisión porque desconfiabas. Sí, todo el tiempo yo decía, bueno, pues entonces, cambiemos de cartón, denme el otro que no importa que yo se les gano también. Déjense el hijo suyo y quédese. Entonces, los papás más que todo fue, porque al principio los niños con 9, 8 años, exactamente no les importa, pero el papá, ¿cómo te vas a dejar ganar de esta niña, de esta mechudita? Y era difícil, pues por eso a veces ganarse el respeto todavía de la gente con la que uno trabaja y de los competidores, pues cuesta más que si fuera un hombre. Mire lo que ella dice, el machismo se inculca, o sea, se va generando de generación en generación, los papás, los hijos, las mamás, a los hijos se va inculcando, porque uno es chisquito, no. El hombre ruso decía, ruso era un señor francés, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hablaba como entre francés y pastuso, más o menos así. Venga, ¿cuánto es lo más rápido que has corrido? 340. Cristo bendito. O sea, a esa velocidad ni despega un avión, no despega para 300 más o menos. O sea, 300, ¿qué? 40. No, par, sí. Entonces usted va a 340 y usted qué dice, de aquí no me bajo, toca frenar, ¿en qué carrera fue? Fue la primera vez que probé en Fórmula 1 en México, en 2018. Y no, la aceleración de esos carros. Uno normalmente le ponen letreros en la pista de, aquí está 150 metros para que llegue la curva. Esos letreros no se veían. No sabía uno ni dónde iba a terminar, pero es increíble. Sí, 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 te pasa todo rapidísimo. El ángel de la guarda mío se baja a los 60. Yo agarre esa velocidad, vuelan plumas del ángel de la guarda, le digo. Vamos con una sesión que se llama Mis favoritos. Mis favoritos. Míreme esta belleza. Ay, esto pesa mucho. Ya decía yo que no la había visto esta mañana. Ah, te levantas y nos miras todos los días. Los tengo de frente. Este de Cars, lo ganaste dos de... En Estados Unidos, gané el campeonato nacional y soy la única mujer que ha ganado ese campeonato. Toma, eso. La única mujer. Empoderada. Así es. Mujeres. Arriba. Pero este, este por ejemplo, este sí es más cómodo. Más delicado. Sí, este es más delicado. Y ya se quebró aquí. ¿Esta de cuándo fue? Ese fue en Estados Unidos. Ah, también. En Seabring, en un circuito que cae ahí en la Florida. Y bueno, ahí estaba compitiendo unos pilotos que hoy están en Fórmula 1. Max Verstappen, Lance Stroll. O sea, contra... ¿Y les ganaste? Sí. Again. La encarta que se va a pegar. No con esto ahorita, llevándolo para casa, porque le toca llevárselo a usted. ¿Qué es? Sino con esto también. ¡Ave María! Mírala como mira. Ella mira como... ¿Y cómo me sacaron eso de mi casa? Un grupo de apartamenteros. Pero lo hemos cuidado, porque nos dieron, es súper delicada con el casco, que nadie le toque su casco. Toda la cosa. Hermoso, de verdad. Muchas gracias por esta donación a este programa. ¿Vos te pones este casco y te transformas? Sí. Ese es el... Bueno, es el bebé de la casa, lo cuido como una... Pero sí, ahí adentro... Ahí soy una guerrera cuando me pongo el casco. O sea, y... Me transformo. Pero ustedes van desconcentrados, no van gritando nada. Ustedes van ahí calladitos, o les dicen cositas por acá. Los ingenieros te van hablando durante la carrera y le hablen en la mitad de la curva. Entonces toca decirle a los ingenieros dónde te pueden hablar, que no... Ah, usted le dice, por favor, no me hables en la curva, que la verdad voy a 300 y no es bueno. Y no. A lujo que me desconcentré, es porque voy a 340 y mejor háblame una parte réctica. Exacto. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo una vez un amigo de mecánicos? ¿O cómo fue que te dijo? Vea, en esta no es los pases, sino que los saque. ¿Cómo así? Sí, es que en los karts a mí todo el tiempo me sacaban de la pista. Y pues yo era muy respetuosa y quería ganar limpiamente. Así mire cómo debe ser. Y uno de estos en Europa, que allá te pegan mucho más duro, me dijo, si tú no empiezas a sacar a la gente aquí, no vamos a ganar nunca, porque siempre vas a terminar afuera. Entonces, no quiero que pases a ninguno en esta carrera, sino que a todos los que les vayas llegando, los saques. ¿Y los sacas? ¿Es qué pan? Y es que les pegas por detrás y los sacas. ¡Ay! O sea, tocó así. Tocó a llegar a esos extremos y luego te das cuenta que es bastante divertido sacar a la gente. Por primera vez. Sí, ya luego se me obsesioné. Pues mi papá estaba un día viendo una carrera y habían unos mexicanos ahí al lado. Uy, no, ahora viene la pegona esa detrás de él, ¿no? Sí. Ya, pues te toca ganarte esa fama para que te empiezas a respetar. Claro, para que tengas respeto, que me daña el carrito. ¿Y cuando vas a mercar en el carrito del mercado no saca a la gente así? A ver, a ver, señora, que voy a coger mi cereal. Le quite de... Ya como estás tan encartada, te vamos a acabar de encartar. ¡Nixon! Este es un regalo para ti. ¡Wow! Eres la mujer más cabrilla que conozco. Por dejar en alto ante el mundo el nombre de las mujeres colombianas con su talento al volante. ¡Qué depredio! Gracias. Ahí lo tienes, corazón. Tu premio, pues ya ahora, para que lo conserves con estos. ¿Listo? Muchas gracias. Espero que me lo dejen pasar por el avión y todo. ¡Claro! Te lo llevas para España, todo ahí. Vamos con una sesión que se llama curiosidades. Venga, corazón. Qué particular que te encanta, Federir. ¿Te gusta? Mucho. ¿Sí? Te tenemos un saludo para ti. A ver, a ver, un momento. Conseguimos directamente de su majestad Roger Federer. Un trino. Un saludo donde te saluda en las redes. Mira. arroba, Tatacalde, felicitaciones. Un día te vi y te quise saludar, pero ibas a la carrera. Bendiciones, Tati. Gracias a Roger. Roger Gran. Y es más, sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me dicen acá que también tenemos un saludo de Fer. Ahí está un saludo de Fer. Es saludando a otra persona, pero es un saludo para ti. Vamos a un corte. Ya regresamos. gente de susend shoes. ¡ Ave rag! Es su sue, su sue, su sue. Osa sabria. Es su sue. Es su sue. Osa sabria. Osa sabria. Vamos con todas. Estamos aquí con esta mujer espectacular, Tati Asna Y vamos a competir en esto que es el reto Ella contra mí Este es su mecánico Este es mi mecánico ¿Listos? Son cinco vueltas a esto El que primero jesgue será el campeón de la fórmula menos 30 Aquí en The Sucio Show Vamos a poner este sombrito acá Ahora sí, tenete, tenete A cero, yo vené Espera un momento, punta de partida ¡Espere, espere! Eso Ahí Un momento ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! No, esto es culpa suya Es culpa suya, hermano Es que a mí me tocó con él ¿Usted por qué no empujó más? Cambio, usted corría más ¡No! No, qué indignación esta mechudita Me agarró una vueltita de ventana Un aplauso para ellos, muchas gracias No, el carro mío tenía la emergencia puesta Yo no sé Culpa de ellos Pero pasamos bueno, ¿sí o qué? ¡Sí! Orgullo nacional Tastiana Calderón Para todos los colombianos Es un gusto que hayas nacido en esta tierra Que nos hagas quedar tan bien a todo este hermoso país Ella es un ejemplo para jóvenes y jóvenes Que quieren salir adelante y triunfar en el deporte Un aplauso para ella ¿Pasaste bueno? Muy bueno Esa es Cuando gane la Fórmula 1, vine aquí Vinas, pues Eso es Con toda Ustedes, sigan viendo Carascol Porque Carascol TV Chao, nos vemos en nuestro día